Venga, que estamos casando, ¿eh? Venga, que estamos casando, ¿eh? Venga, que estamos casando, ¿eh? Con lo que no es que con niña se le va el tiempo enseguida hasta que vuelve a su abuelo. Con él cuando tiene sueño, cree cuando tiene hambre. Así es el universo de mi tierra y su padre. Dentro se le oigo rezar, esperando que venga volando pinta el pan. Y le lleve con ella donde nunca va. Se sentirá como un niño perdido. Oh, no sé si una canción. Pero antes de volverme de tu imaginación. De grabo y te traigo al lado de un corazón. Tan bueno como vacío.